¿Qué es la Asociación Cordobesa de Coleccionistas de Autos Antiguos? ¿Qué es la Asociación Cordobesa de Coleccionistas de Autos Antiguos? Cuando falleció, yo decidí seguir llevándole el auto para que la gente que no lo conoció lo conozca y la gente joven sepa que hubo un corredor cordobes que ganó 5 campeonatos argentinos de turismo carretera. Señora, y con todo respeto, porque yo lo quería mucho al Pini, ¿cuánto hace que falta en estos momentos aproximadamente? 11 años, hace que falleció. Señora, ¿y su familia cómo está constituida? Porque la página del Popular Romano quiere saber cómo, todos los detalles por haber habido, porque siempre es hermoso preguntar todo. Bueno, tengo una sola hija que tiene dos nietos, me ha dado dos nietos divinos, así que esa es toda mi familia. ¿Y usted cuánto hace que está en este evento tan importante y fundamental de adultos antiguos, señora María? Más o menos del año 97. Así que ya son muchos años, 17 años, no es poca cosa, y así que ha transitado toda la República Argentina. Sí, al principio, como se inauguraban muchos clubes, como Villa María, San Francisco, Río Cuarto, Río Tercero, Alma Fuerte, Belvil, este, Pirín era invitado, y estábamos en su inauguración, y soy la madrina del club de Río Tercero. ¿Y cómo, adiós le está recaudando, en la ciudad de Córdoba, Ana María? El club nuestro funciona en la sede del ACB, de la Asociación Cordobesa de Volantes, que está en La Valleja, 851. ¿Y usted está viviendo en la ciudad de Córdoba, en estos momentos? Sí, yo siempre he vivido en la ciudad de Córdoba, nosotros somos de Córdoba capital como Rodríguez. Porque hay gente que cree que Pirín era o de Alta Gracia, o de Carlos Paz, no, nosotros éramos de Barrio General Busto, así que, bien Córdoba. Señora Ana María, es una emoción muy grande, muchísimas gracias por su atención dispensada, y ahora le pido, por favor, que nos deje los saludos para quien le hable, para el Popular Manal y para San Jerónimo Norte, y yo se lo retribuyo para toda su queridísima gente de Córdoba, y que en paz descanse, que le quise mucho a Pirín. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos tus televidentes, y bueno, vamos a disfrutar de esta fiesta, escuchando música suiza y alemana. Yo me despido a usted, que Dios la bendiga a seguir. Bueno, gracias a usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!